La Universidad desde hace años que cuenta con el programa Incluye UCN, sin embargo, este se ha visto fuertemente fortalecido desde el año 2021. En abril, cuando salió las políticas de inclusión, se formalizaron las políticas de inclusión de la Universidad y este año, cuando a través de una resolución de la vicerrectoría también se nombró a la Comisión Ampliada del Incluye UCN. Estamos trabajando de manera coordinada no solo desde DGE, nosotros hacemos el acompañamiento de los estudiantes, sin embargo, también ahora tenemos al CIMED participando, que hace el acompañamiento a los profesores que tienen estudiantes con alguna discapacidad o necesidad educativa especial en sus aulas. Trabajamos junto también a PASE, a Éxito Académico, a través de las tutorías integrales. Trabajamos con la Universidad UCN virtual, perdón, para también tener todo este complemento para facilitar y entregar los apoyos necesarios a nuestros estudiantes que tienen alguna discapacidad, condición o necesidad educativa especial. Para ingresar al programa Incluye UCN hay distintas vías. Una de ellas es el declarar su condición durante la matrícula, donde se les hace la identificación y esta caracterización sociodemográfica. Ahí pueden hacer su declaración también de alguna necesidad educativa especial. O pueden acercarse directamente a las oficinas del Incluye UCN que se encuentran en el mismo lugar donde está el PASE, en el edificio antiguo de la biblioteca. Pueden acercarse a DGE, en donde también podemos indicarles cómo acceder a los servicios o directamente escribiendo al correo incluye arroa UCN.cl. Trabajamos con estudiantes que tengan cualquier tipo de discapacidad, ya sea visible o invisible. Esto significa discapacidad motora, alguna discapacidad sensorial o también nuestros estudiantes que son, tienen hiperactividad o que están en el espectro de trastorno autista. También trabajamos con ellos. Estamos trabajando para tener una cultura inclusiva realmente 100% en la universidad. Afortunadamente nuestros directivos superiores están absolutamente convencidos de la importancia de reconocer los derechos de las personas en situaciones de discapacidad y especialmente nuestros estudiantes. Nuestra estrategia se basa en los derechos de la persona. Es así como nuestros estudiantes son los que deciden si quieren o no acceder a los acompañamientos de este programa. Estamos aquí para trabajar en conjunto y facilitar de alguna manera o flexibilizar lo que sea necesario para que logren los aprendizajes esperados y puedan titularse.